El GAT Municipal de Antonio Ante, la Fundación Teatro Nacional Sucre, el Centro Cultural Mama Cuchara y la Empresa Pública Fábrica en Babura presentan en concierto a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Este jueves 4 de febrero en el Teatro Auditorio Club Lía de Fábrica en Babura a partir de las 19 horas, entrada gratuita. No te puedes perder de este espectacular evento. Antonio Ante, Tejiendo Cultura.